Como han hecho Conchi, pues nuestro proceso es completamente distinto. Llevábamos bastantes años trabajando en Inquining, al principio como socios en proyectos, luego coordinamos alguno y por medio de la plataforma de Inquining llegamos a Erasmus+. La verdad es que gracias a que hemos ido a un ciclo, somos una estructura de cuatro líneas y en el curso donde yo trabajaba éramos cuatro personas que nos llevábamos muy bien y siempre estábamos mirando para adelante. La escuela en general es una escuela, el claustro está bastante implicado, tenemos mucha suerte, somos un claustro bastante estable. Además, bueno, la gente que ha venido con las oposiciones atadas un poco viene también en esa marcha de siempre mirando para adelante, ganas de dar la vuelta a todo. Y gracias a eso, no fue mucho trabajo en convencer a los compañeros y compañeras que teníamos que intentarlo. Vimos una noche que nos interesó para dar una vuelta a las matemáticas y hacerlas, a trabajarlas más por medio de competencias. El proyecto que hacemos se basa en el emprendizaje, en trabajar en el emprendizaje. Las primeras dudas que nos surgieron fueron que era alumnado de primaria, pero bueno, con alumnado de primaria se pueden hacer muchas cosas porque muchas veces el freno se lo ponemos nosotras y nosotros, no lo tienen ellos y ellas. Entonces, nos echamos a la piscina, encontramos un anuncio que nos interesó, contactamos con la coordinadora, que en nuestro caso es Polara y estamos cinco escuelas participando en el proyecto. Tenemos el proyecto a tres años. Hicimos el curso pasado, este curso y el siguiente, porque ahora no se puede, pero no es de 36 meses. Aprovechando esto que decías, tu experiencia...